Ay, ¿qué tal? Yo soy Perseferiando con BlaniPay y vamos a resonar el Querendón y el Cajetoso. A ver, a ver, a ver. Vamos, tío Lucas. Chao, tío. Vamos a ver, a ver, a ver. El Cajetoso me llama y también el mujeriego. A otras soy un sinvergüenza, pero a toditas las quiero. Si se enoja la capilla, a la catedral me llevo. No soy alto, no soy bajo y agallas, portes y esquilos. Soy un hombre enamorado, pues me lo dedo el viejillo. Porque me cuenta mi padre que todavía pega el brinco. Todavía pega el brinco y todavía le lía. El Cajetoso me llama y agallas, portes y esquilos de Mazatrán, de Copa. ¡Échale, gana, mijo! Querendón sencillo y humilde, vacilador y atrabancado. Cuando me paseo en el pueblo, en la ciudad o por los ranchos, solitas cierran el ojo. Solitas van cooperando. Solitas cierran el ojo, hijo. ¿A qué se referirá con solitas cierran el ojo? O sea, solitas se prestan para la vaina, ¿no? Sí. En Arizona el Mr. Lucky, en Los Ángeles está el rodeo. También el patio de Rialto, el Mazatrán, el maleconeo. ¡Culiacán, salón, las flores! Por la Obregol me paseo. ¿Por la Odex? Por la Obregol me paseo. ¿Por la Odex, por la Obregol me paseo? ¡ruladas, pocoласти mopo! Pocoles, tortillas, con queso. Cabezas, pieles de miño. Chaparritas flacas, morenitas. Freras alta, no soy renegón. Y les gusta el Foto. Pocotorreo. Música estoy portando la atención pero hay muchos pueblos como cosas que dicen que me cuesta un poquito pero la voy llevando la voy llevando un hombre enamorado pues me lo heredó un viejillo porque me cuenta a mi padre el querendón y cajetoso el cajetoso debe ser el que le gusta divertirse así que nada gente seguimos vivos pendientes